Amigos, ¿cómo están? Soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero Los reclamos no me asustan ¡Hazle, báilale! Y hago lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero Con la mujer que me gusta ¡Prendido a la rosa! Bienvenidos, ¿cómo dicen? Soy soltero y hago lo que quiero Los fines de semana gastan alcohol mi dinero ¡Siguiré, siguiré, siguiré, siguiré! ¿Cómo están, agente? Bienvenidos, amigos Este es tu programa PGB El programa más divertido Con todo el flow más musical, baile Y todo el show que tú quieres ver Para entretenerte de una a las tres Se están preguntando ¿Dónde está Jason? Pues yo tampoco sé, pero no llegó Entonces por eso yo estoy aquí Me pusieron de emergencia Y les prometo una hora Bueno, no, dos horas de diversión